hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming estamos en otro vídeo de herston como siempre para guardians vuestro club de esports y patrocinado siempre por the upper kings of fotografía por ahora el único sponsor del canal de tia violi gaming y bueno blizzard ha anunciado estos próximos ajustes de los tipos de esbirros que bueno lo ha anunciado justamente hoy espero publicar este vídeo al día siguiente porque va a haber cambios en la tipología del esbirros de recordar también que en goblins versus no hemos pasó con el golem de la cosecha y creo que recordar que ha habido algún otro pequeño cambio que es que un esbirro pues pasa a ser de un tipo oa otro o incluso no tener tipo a tener algún tipo de alguna tipología vamos a ver los comentarios que nos dicen los amigos de blizzard en nuestros constantes esfuerzos por hacer que herston sea más coherente e intuitivo siempre prestamos mucha atención a los comentarios que realizan los jugadores sobre el juego en una actualización que llegará pronto vamos a tomar algunas medidas para mejorar la coherencia y para ello haremos algunos pequeños ajustes en ciertos tipos de esbirros basándonos en vuestros comentarios en herston en algunos esbirros están incluidos en distintos tipos como demonios bestias y elementales vamos a llevar a cabo cambios en algunas cartas con la intención de que su tipo coincida con lo que se espera de su aspecto su fantasía y dónde encajan en la historia de warcraft qué quiere decir esto que blizzard no está haciendo modificaciones pensando tanto en el meta o en un determinado de con una determinada lo que se meca en mecánica que pueda tener el juego sino más que para que el juego tenga coherencia con el lore del warcraft y que determinadas imágenes o el diseño del juego pues sea más parecido a lo que al tipo que debería ser vale vamos a ver si se ve correcto aquí vamos a ver la próxima gran actualización de herston incluirá las siguientes modificaciones tenemos el gigante fundido que esta carta de aquí que sabéis que a medida que tienes más daño cuesta menos y esta gigante montes que a medida que tienes más cartas en manos también cuesta menos pues van a pasar a ser elementales fijaos aquí la modificación no hay ningún cambio además que recordar que el gigante fundido ya está en está en salvaje verdad el montes creo que no pero gigante fundido está en salvaje a ver qué explicación nos dan dice por aquí tanto va a poner que se vea perfectamente incluso las dos ahí está tanto gigante fundido como gigante montes pasarán a ser elementales de esta forma se añaden más opciones a los mazos de tipo elemental asimismo tiene más sentido desde un punto de vista visual estas pesadas torres de magma y piedra son el arquetipo el arquetipo de los elementales bueno tiene lógica no entonces tienes en el world of warcraft en el world of warcraft tienes estos tipos de elementales torres de piedra y magma pues entonces que sean elementales vamos a ver la siguiente carta flautista embrujada a ver que se vea bien sí tenemos esta carta neutral de cuatro cristales de maná 33 de batalla roba el esbirro de coste más bajo de tu mazo pasar a ser un demonio vale fijaos tenemos una carta antes que no eran a nada pasan a ser elementales ahora vamos a tener un demonio vamos a ver qué explicación dan flautista embrujada será del tipo demonio este esbirro sátiro posee una naturaleza bastante demoníaca en consonancia con el canon de warcraft así que tiene que sentido que tiene así que tiene sentido reconocerlo del mismo modo en herston es la primera vez aquí un asterisco que introducimos un sátiro en herston de modo que queremos asociarlo con el tipo de esbirro adecuado tengo curiosidad para saber este asterisco que será sátiro tenemos el sucubo que no sé si es exactamente un sátiro vamos a ver si aparece por aquí el asterisco o está muy pequeño está muy pequeño a la de pasado dato curioso sobre los comienzos de gesto no espera que me estoy tapando a mí mismo la primera aparición oficial de los sátiros en el juego fue durante la aifa donde sátiro fuego de jade era un esbirro básico de tipo demonio esa carta pasó ser el esbirro de tipo bestia que ahora conocéis como tigre de tuercespina curioso dato fijaos aquí sacando dando información muy precisa a ver que se vea correctamente bueno tenemos simplemente ha quedado bien claro por una cuestión de coherencia con el lore del warcraft pues este esbirro tendría que ser un demonio siguiente kraken del mar del norte tenemos este este esbirro anteriormente por nueve cristales de maná un 9-7 grito de batalla inflige cuatro puntos de daño que es bastante flojo en construido pero bastante fuerte en arena que en arena se le lleva bastante más pues pasará a ser una bestia a jugar por lo del kraken a ver que nos dicen para mantener la coherencia con la fantasía de un gigantesco terror de las profundidades que destruye barcos kraken del mar del norte pasará a ser una bestia ni si os ocurra llamarlo calamar no es un calamar es una bestia bueno tiene su lógica no un kraken está claro que bestia no solamente incluye animales sino también seres mitológicos como puede ser el kraken y yo creo que ya tenemos aquí el último lechuzico de la selva tenemos esta carta de druida cuatro cristales de maná que ambos jugadores tienen más dos puntos de daño con hechizos pues justamente es una bestia pues le van a quitar la categoría justamente al resto de cartas le ha añadido un tipo aquí le van a quitar el tipo banco los lechuzicos lunares tienen un aspecto muy parecido al de las bestias son en realidad humanoides inteligentes ahora mismo hay dos lechuzicos coleccionables en herston lechuzico del cenagal y lechuzico de la selva sin embargo uno es una bestia y el otro no estamos de acuerdo con la opinión general de la comunidad de que los lechuzicos lunares no deberían ser bestias así que por coherencia dejarán ser de este tipo aún así en una carta que no se ve mucho actualmente en el meta actual y bueno ha visto en algún de casi de en plan burst para meter un montón de daño a la cara pero bueno no tiene más importancia que esto aquí añaden una cosa más también hemos hablado de cómo tratar las cartas de tipo bestia espectral como el oso pardo embrujado y garrapartas son bestias o no de eso pardo embrujado nos gustaban las interacciones en el juego con horas de las brujas y caterna fatu invierno que difícil el nombre así que decidimos actualizar su ilustración para que pareciera una bestia en lugar de un fantasma por su parte garrapartas está muy activo en el juego porque se descubre con rexa muerta acechador el deca el dark knight de cazador lo que es muy divertido así que lo vamos a dejar como está por ahora fijados también han cambiado un poco las ilustraciones para encajar un poco dentro de la tipología de cada carta bueno un vídeo bastante chorra pero tenía ganas de comentar esta noticia como siempre dejad vuestros comentarios y vamos a ver qué os ha parecido estos cambios en los tipos de los esbirros y los espero en el siguiente vídeo chao y